Música Ahí está, bien centrado, ahí está Ahí lo tienes, listo, listo, listo ya Listo y preparado, bien en contra, momento climático ¡Viva! ¡Uno! ¡Tres! ¡Se juega! ¡Pelado, se juega! ¡Agarra ese pelado, se juega! ¡Se juega el bol! ¡Vamos! ¡Quítelo! 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 ¡Quítelo, sí señor! ¡No pasó nada! ¡Estoy diciendo que te vayas a mí!